Revelan los mensajes cruzados entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Petro durante el proceso. Prases en papel, tweets y conversaciones con abogados son el único vínculo de la relación entre el presidente de la república y su primogénito procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La relación entre Nicolás Petro Burgos y Gustavo Petro pasó de ser aliados políticos vinculados por la herencia familiar, a no dirigirse la palabra. Tras la captura del diputado, el Atlántico separó a los dos políticos que sólo han compartido mensajes a través de terceros a la espera del desenlace del proceso judicial. Nicolás fue clave en la campaña presidencial en la costa y su relevancia lo llevó a recibir aportes económicos de varios poderosos empresarios que lo llevaron a estar imputado por enriquecimiento ilícito en la fiscalía. Esas negociaciones se vinieron a saber un año después cuando los rumores de lo ocurrido ya habían deteriorado la relación del diputado con su papá. El mismo Nicolás Petro señaló a Semana que desde hace varios meses estaba alejado del presidente de la república. Los rumores que llegaron a oídos del mandatario de la misma Day Vásquez los separaron. Al hacerse públicas las denuncias de las nueras del mandatario, Petro aseguró que no había criado a su primogénito. Petro Burgos dijo que al escuchar esa declaración se sintió traicionado, utilizado como una ficha de ajedrez en el tablero del poder. En campaña confesó a la revista no habría durado un segundo sobre inmolarse por el sueño de su papá que se había convertido en propio, pero tras el desenlace de los niños decidió ponerse de presente la familia que está conformando y poder crear a su hijo. La muestra de la ruptura fue la celebración de los 15 años de Antonella, la hija menor de la familia presidencial que se celebró el 7 de julio. Nicolás recibió un mensaje en el que le hicieron saber que su esposa Laura Ojeda no era bienvenida. Para él fue un desplante a su familia y al niño que está por nacer. Dos semanas después el diputado del Atlántico fue capturado por la Fiscalía General de la Nación para vincularlo formalmente al proceso judicial. Todo indicaba que podría terminar en la cárcel que llevó a un cruce de mensajes que terminó por dejar la relación en suspenso y llevaron a Petro Burgos a decidir colaborar con la justicia. El ex fiscal general Mario Iguarán visitó a Nicolás Petro en el búnker de la Fiscalía, según conoció cambio. Sin embargo, el funcionario que defendió a la hora presidente en su mayor escándalo durante la alcaldía de Bogotá niega que fuera enviado por Gustavo Petro y dice que lo hizo por iniciativa propia. El presidente habría intentado reunirse con su hijo en las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá, pero no recibió respuesta. En cambio, según el medio citado, convocó al equipo defensor a la casa de Nariño, donde se reunió con David Teleki y Juan Trujillo. En esa reunión los abogados entendieron que el mandatario quería mandarle un mensaje a su cliente a través de ellos. Estamos solos, fue la traducción que hicieron de él, lo dicho, en la reunión a Nicolás Petro. Uno de ellos le dijo a cambio que el presidente se refirió a su hijo como bandido desde chiquito porque aseguró que desde muy joven tenía malas costumbres. Así las cosas, ya no había que defender un proyecto político que había decidido apartarse de Nicolás, solo quedaba él ante las abundantes pruebas en su contra. Incluso Dave Vázquez le sugirió negociar con la Fiscalía y los abogados estuvieron de acuerdo y le pidieron una reunión. Tras la audiencia de imputación al fiscal, Mario Burgos. Cicolás Petro hizo el anuncio de colaboración en la audiencia de imputación y al siguiente, rindió testimonio para ampliar detalles de lo que podía revelar en información nueva si le daban un tratamiento judicial especial. En medio de esa dirigencia, el fiscal le dijo que el presidente se estaba dirigiendo hacia la Fiscalía para reunirse con él. La respuesta fue tajante y en el papel escribió, no tengo interés en recibir al señor Gustavo Petro Rego y le puso su firma.